Estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad de Antioquia compartieron distintos escenarios con comunidades y culturas apostadas en el Valle del Penderisco. Indagaron a través de la espacialidad y ciertas costumbres el universo general de la localidad. Hemos encontrado un tema muy interesante realmente, estamos viendo una práctica que tenía lugar y que articulaba el territorio de Urrao, el casco urbano con los territorios, con las veredas y está desapareciendo. Entonces, estamos también ahí como recogiendo la memoria que hay y también queremos de alguna manera crear conciencia alrededor de un fenómeno que es vital para la vida humana, si quieren, porque los campesinos son los que nos proporcionan el alimento. Y cuando un comerciante le dice a uno, se lo pago a tanto y si no se lo pago, se lo pago a otra vez. Eso es una humillación. ¿Qué hemos perdido? Los cultivos y los productos ancestrales autóctonos del municipio. ¿Qué hemos ganado? Yo digo que mucha solidaridad. La idea era darnos cuenta de todos esos procesos como que convergen alrededor de la feria, no solamente como alrededor de lo económico, sino también de lo social, de quienes se reúnen aquí, por qué vienen, a qué vienen. Podríamos decir que el contexto, espacio y acción de un territorio determina o abre las posibilidades de conocerlo. Los procesos económicos, sociales, ancestrales, políticos a lo largo de la historia podrían mostrarnos su verdadera identidad. Muy interesante saber que hay estudiantes de las universidades interesados en la economía y en la espacialidad y la importancia que tienen las ferias de ganado de Urrao, aparte del comercio. A ustedes de la universidad, lo más bonito que hay es compartir con los indígenas. Por eso yo vengo diciendo, vamos a coger en la mano, vamos a unir para avanzar la unión. La acogida es una cosa impresionante. Nos han tratado muy bien, nos han prestado espacios y las comunidades han estado muy prestas a trabajar con nosotros. La agencia de viajes operadora Brio Colombia fue el instrumento articulador ya que adelanta procesos y desarrollo de producto turístico con las comunidades afro, indígenas y campesinas de la localidad. Se espera que durante la feria de fin de mes de julio se realice la entrega o devolución de este proyecto investigativo a los actores que participaron y a la comunidad en general.